Hola, hoy quiero presentarte un libro extraordinario, especialmente si eres amante de uno de los deportes más populares y practicados alrededor del mundo. Me refiero a El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. ¿Qué tiene de especial este libro? ¡Veámoslo! Galeano, a través de la narración espectacular que hace en el libro, nos cuenta la historia del fútbol desde sus orígenes hasta hace aproximadamente algunos mundiales atrás. También nos cuenta aquellos acontecimientos sobresalientes en la historia del fútbol, jugadores, jugadas, momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva. Con una extraordinaria capacidad de narrar y su estilo inconfundible, Eduardo Galeano nos hace vivir el fútbol a través de las páginas de este libro. Te invito a escuchar algunas partes que me gustaron. El fútbol. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. Por suerte, todavía aparecen las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la ruina se olvida, solo existe el templo. En ese espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos, exhibe sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia ese lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Pelé. 100 canciones lo nombran. A los 17 años fue campeón del mundo y rey del fútbol. No había cumplido 20 cuando el gobierno de Brasil lo declaró tesoro nacional y prohibió su exportación. Cuando Pelé iba a la carrera, pasaba a través de los rivales como un cuchillo. Cuando se detenía, los rivales se perdían en los laberintos que sus piernas dibujaban. Cuando saltaba, subía en el aire como si el aire fuera una escalera. Cuando ejecutaba un tiro libre, los rivales que formaban la barrera querían ponerse al revés de cara a la meta por no perderse el golazo. El fútbol a sol y sombra sin duda se ha ganado un espacio importante entre los lectores pero también entre aquellos que aman el fútbol. Por esa razón te lo recomiendo.